Hola amigos, bienvenidos a mi canal Peruvian Army 200 Hoy les traigo una noticia muy interesante en nuestro país Y antes de empezar no se olviden comentar, suscribirse y empezamos con la noticia En el puerto de Callao, arriba el buque más grande que se haya recibido en la historia de nuestro país Y se trata de un buque francés de 400 metros de longitud Y con una capacidad de carga de 186.000 toneladas Pues como ya hablé anteriormente en otros videos, la ampliación del muelle sur de Callao es casi una realidad Hace unos días llegó el buque más grande en la historia portuaria peruana Este es un buque francés de 400 metros de longitud Es casi 5 canchas de fútbol y 3 veces más alto que la torre más grande del país Este buque tiene la capacidad de carga de 186.000 toneladas Y 16.000 teus, contenedores de 20 pies También se resalta la importancia de este buque para nuestra economía peruana y el comercio marítimo La llegada de este buque significa conexiones más rápidas, costos logísticos menores Para la producción peruana que se exportan, como son las uvas, arándanos y balta Asimismo, las agroexportadoras llegarán a los supermercados y restaurantes de Londres, Nueva York, Shanghai, Tokyo, Paris, entre otros Con costos bajos Hay que recordar que DP World opera en el muelle sur de Callao hace 7 años Y ya tiene conexiones directas con 11 puertos en Asia, Japón y Corea del Sur Y 7 conexiones directas a los puertos de Shanghai, China, el puerto más grande del mundo El CEO de DP World también destacó los trabajos que se están realizando para la ampliación del muelle sur del Callao Indicó que ya se están empezando a atracar buques en el nuevo muelle Además de atracar, o sea amarrar, dos buques grandes al mismo tiempo con la ampliación del muelle Serán hasta cuatro, resaltó Con esto se ampliará y aumentará las capacidades de carga Ya que pasarán de 1.5 millones de TU a 2.7 millones de TU por año Serán 1050 metros de muelle donde atracarán 30 buques por semana en el puerto Y estará terminado ya muy pronto en abril del año 2024 Todo este trabajo de la expansión del terminal sur a cargo de la empresa DP World Incluye una inversión cercana a 400 millones de dólares Además hay que recordar que el 90% de todos los contenedores movilizados en el Perú Son operados en el puerto del Callao Por eso esta ampliación es muy importante muchachos Y bueno amigos me despido de esta gran noticia Pero antes quiero saber sus opiniones Y nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!